Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a intentar explicar, más que explicar, dar una idea de cuánto puede ser nuestra mejora en el gimnasio a lo largo del tiempo. Siempre vamos a tratar acerca de que estemos, seamos una persona que no va a consumir esteroides porque evidentemente con esteroides la cosa va a cambiar y va a cambiar de una manera distinta según lo que tomes, según lo que no, la cantidad, los años que estés tomando, pero vamos, vamos a partir de una persona normal y solo a recalcar que esto va a ser algo teórico, o sea, no significa que justo tiene que ser eso, o sea, esto no es una ciencia exacta. Igual que hay tablas que se equivocan, por ejemplo, las tablas de porcentaje de peso se equivocan, por eso ahora mismo se utilizan las escalas de velocidad de levantamiento, lo del FFMI se equivocan muchas veces, las comparaciones entre fotos se equivocan, o sea, hay que darle a los rangos teóricos la importancia que tiene y saber que es un rango teórico, entonces vamos a valorarlo de esa manera. Esto básicamente va a ser para que os hagáis más o menos una idea de hasta qué peso limpio más o menos podéis llegar. Ahora, cuando hablo de peso limpio me refiero a sin grasa, vamos, que os encontréis en el mismo porcentaje de grasa aproximadamente que cuando empezasteis. Entonces, partiendo de que una persona media va a pesar 80 kilos, más o menos, 80, 70, eso lo calculáis ya como veáis, es una manera muy muy fácil de calcularlo, solamente son dos operaciones. Imaginemos, un hombre medio de 80 kilos tiene el 40% de masa muscular, el 40% de su peso, o sea, unos 32 kilos de masa muscular, vale. Pues lo que va a conseguir en 10 años de entrenamiento, siempre considerando que entrena bien un entrenamiento medio, no me estoy refiriendo ni una persona que vaya a entrenar 7 días y vaya a controlar la nutrición perfectamente, aunque si entrena 7 días es que no se cansa demasiado, porque no acumula demasiada fatiga, ni una persona que va a entrenar un día o dos a la semana. Vamos a ver, el punto intermedio, 4 veces a la semana, por ejemplo, con una alimentación normal, vale, pues a lo largo de 10 años va a mejorar, va a aumentar el 50% de su masa muscular. Esto quiere decir, si yo peso 80, el 40% es 32, va a aumentar 16 kilos. 16 kilos que no se van a repartir a lo largo de los 10 años, evidentemente hay una subida muy rápida y después ya se va estabilizando, siempre y cuando, repito, seamos naturales. Estaríamos tratando de una mejora de 7-8 kilos el primer año de entrenamiento, unos 2, 2 y medio, 3 durante el segundo y el tercer año, o sea, cada uno de esos dos años y luego ya la subida sería muy, 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 muy lenta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, mi caso, yo empecé el gimnasio pesando 85 o así, bueno, yo empecé con las barras previamente, entonces, pesaría unos 85-86, con 16 años, o, sí, con 16 años, 85-86 más o menos, y ahora peso 97, o sea, he tenido una mejora de 12 kilos, es verdad que he llegado a bastante más, he llegado a 105-106, evidentemente estaba muy, muy tapado, pero, vamos, la mejora, lo que vas a cambiar, tampoco es una salvajada, no vas a pasar de 80 kilos a 130. Entonces hay que tenerlo en consideración y por qué quiero hablar de este tema, muy sencillo, porque nos fijamos en la gente profesional y decimos, yo quiero parecerme, imaginemos, o sea, Steve Cook, si eso le dice un chaval de 60 kilos, se va a poder parecer, porque Steve Cook, ¿cuánto puede pesar? 90, bueno, imaginemos un chaval de 70 kilos, ¿se puede parecer a Steve Cook? A lo mejor, en las proporciones no, pero en el peso, sí, pero si, ya sin entrenar, o sea, antes de empezar el gimnasio, ya pesaba lo mismo que Steve Cook, nunca me voy a poder parecerar, porque en cuanto añades un poco de masa muscular, te vas a ir mucho más arriba, entonces, hay que tener en mente eso, es verdad que luego puedes hacer una mejora por las sustancias y tal, pero hay que tener una cosa clara, o sea, no podemos desprestigiar tampoco a los profesionales, diciendo, no, es que se toman de todo, vamos a ver, tú tienes a Birrami con 180 kilos, si no se tomase nada, no significa que pesaría 60 kilos, probablemente Birrami, entrenando normal y comiendo normal, pesaría 110 kilos, 120 sin ningún problema, no va a pesar de repente 80 kilos, entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, debemos de fijarnos, no hay que fijarse en los profesionales, porque son profesionales, igual que no nos fijamos en los profesionales de otros tipos de deportes, y nos comparamos con ellos, pues aquí tampoco, pero, si quieres ser objetivo, tienes que saber, que vas a, si imaginemos, te haces una proporción, 40% es tu masa muscular antes de empezar a entrenar, pues calcula el doble, o sea, el 50%, perdona, y eso va a ser la masa a la que vas a poder llegar más o menos, a lo mejor llegas más o a lo mejor llegas menos, desde un punto de vista natural. Bueno, ¿cómo podemos hacer aumentar la masa? Vamos a ver, lo ideal siempre es lo mismo, ejercicios globales, ejercicios compuestos, y evitar tanto los ejercicios analíticos, hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla, la fuerza, hemos dicho que la masa se incrementa un 50%, la fuerza se incrementa un 200% o incluso un 400%, más 200%, o sea, el doble, en músculos pequeños, y más 400%, o sea, 4 veces más, en músculos grandes. Esto parece muy exagerado, pero si lo piensas, nada más que tú llevas al gimnasio, puedes hacer, imaginemos, bíceps con 10 kilos, mancuenas de 10, más o menos, una persona de 80 kilos, como he dicho antes. A lo largo del tiempo, a lo mejor lo haces con 20, 24, no vas a hacerlo con 200 kilos, o sea, lo vas a hacer más o menos con el doble como mucho con el triple, o sea, un cul de bíceps con 30 kilos ya está bastante bien. Y si nos fijamos en otros ejercicios, como puede ser el peso muerto, la sentadilla, el press de banca, imaginemos, sentadilla, una persona que empieza el gimnasio con 50 por lado, no está mal, una cosa normal. Una persona de 80 kilos. ¿Y puede llegar a lo largo de su vida a 200? Sí, no voy a decir fácilmente, pero una persona que se dedica a hacerlo puede llegar perfectamente. Entonces, se multiplica exponencialmente la fuerza muchísimo. Hay que tener en cuenta que la fuerza se mejora antes, se consigue más mejora de fuerza al inicio de entrar en el gimnasio, porque ya vimos que las mayores adaptaciones, principalmente durante los 3 primeros meses a los 6, suelen ser adaptaciones neurales, es decir, nuestra fuerza. Si bien es verdad que nuestra masa muscular no va a sufrir un incremento hasta, algunos dicen 2 meses, otros 3, otros 4, pongamos 6. Hasta los 6 meses no vas a ver un cambio en la masa muscular notable. Evidentemente vas a tener una pérdida de tejido de diposo y eso va a hacer que se te marquen más los músculos, entonces va a parecer que has conseguido masa. Pero el que empieza el gimnasio y piensa que los 2 primeros meses se ha conseguido algo, no ha conseguido nada. No es por desmotivar, pero es así. Pero es verdad que ya he dicho que 7 kilos de una persona de 80 se puede conseguir el primer año. O sea, es una cosa que hay que hacer con paciencia. Y esto, como ya he dicho antes, viene con la acción de saber cuál es nuestro límite. Nuestro límite, aproximadamente. Si una persona, porque yo he tenido casos de... Ha venido gente, imaginemos, chavales de 65 kilos. No, ¿cómo tengo que entrenar yo para ponerme así? Vamos a ver. Mira, voy a poner un ejemplo. Uno que me puso un... Me mandó un mensaje. No voy a decir nombres, porque es absurdo. Y me dijo, yo tengo 20 años, peso... No me acuerdo, 70... 60 jefas hace un mes. No me acuerdo bien. 60, 70 kilos. ¿Qué tengo que hacer para ponerme como tú o como Jorge cuando entrenaba conmigo? Vamos a ver. La diferencia es que... Yo con 11 años ya pesaba 100 kilos. Y Jorge con... 17, 18, creo que recordar, ya pesaba 97. Entonces, partíamos de una base muchísimo más grande de por sí, porque genéticamente somos de coger masa muscular más grande. Entonces, una persona que pese 70 kilos, llevando 3 años entrenando, no... Yo te puedo decir que vas a conseguir 90 kilos, pero es que no lo vas a conseguir igual. También es verdad que el peso depende mucho de la altura. Tú te fijas cuando ves el peso de los profesionales en lo que pesan, pero no en lo que miden. O sea, tú puedes decir, Arnold pesaba 100 kilos en competición, vale, pero es que me llega casi metro 90. Michael Henn, que a mí me gusta bastante, pesa 120, entre 115 y 120, vale, pero es que mide 1,91. Bradley Martin mide 1,90 también. Terron Beckham mide 1,90. O sea, es que son gente que son muy alta. Bill Ramy es un tallo. Es verdad que luego hay gente de Phil Heath, Kyle Green, que son bastante más bajas y pesan bastante. Pero... Si eres más alto, evidentemente, vas a pesar más casi siempre. Pero luego es verdad que hay casos de gente que no tiene masa muscular y es bastante más alta, entonces parece que es más de la nada. Pero la cosa es, si tú has sido grande de toda la vida, has tenido una masa bastante... No más alta a lo normal, pero sí, más alta a lo normal. Yo, mira, yo si pongo aquí una foto, cuando tenía 10 años, aquí tenía 10 años. Y es que era más grande que gente que yo veo ahora en el gimnasio con 20 años. Sí, hacía pesa. Bueno, hacía mancuernillas de 4 kilos que tenía ahí en casa. Tenía dos mancuernas de 4 kilos y es lo que hacía. Estuve haciéndolo un tiempo. Pero es que también es verdad que si llevas haciéndolo toda la vida, al final la mejora es mayor. Yo toda la gente que conozco que destacan bastante y garantizado de que no han tomado nada, han empezado a entrenar muy, muy jóvenes. O sea, pero muy, muy jóvenes. Y es verdad que también nos fijamos en gente pro. Por ejemplo, Steve Cook. Coño, es que jugaba al fútbol americano toda la vida. Mike O'Hare hacía deportes toda la vida. Greg Split. Si es que son gente que han hecho un montonazo de deporte durante toda la vida. No es gente que ha entrado ahora en la moda del gimnasio y le ha visto 4 vídeos de YouTube y se fijan en esa gente. Es que te estás fijando en la gente. Primero que son de Estados Unidos, que ahí es otro mundo. O sea, ahí el deporte es el mundo del deporte. Y eso es, de mi punto de vista, es genial. Trae una preparación mayor. O sea, tú ves vídeos de gente americana y es que los conocimientos que tienen allí son muchísimo más avanzados de los de aquí. Yo los estudios que leo son de allí y son cosas que están viniendo aquí ahora y yo las he visto hace 5 años. Entonces, es que vamos con mucho retraso. Entonces, en el sistema de entrenamiento también. Aquí se sigue haciendo, te vas a cualquier gimnasio, se sigue haciendo rutinas wader. Se ha demostrado que no funciona, pero es que se sigue haciendo. Entonces, ya sabemos que la frecuencia 2 es lo mínimo, o sea, es lo óptimo. 3, a lo mejor no mejora tanto, pero sigue mejorando bastante. Yo hago frecuencia 3 en todos los grupos musculares. Y noto que es muchísimo mejor que hacer cada día un músculo. Yo he hecho cada día un músculo y evidentemente se mejora, pero no tanto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta el tiempo que necesitas y desde dónde partes. Y hacia dónde vas. O sea, no es solo preocuparte, ya lo dije en un vídeo, de ser como Steve Cook cuando vas a entrenar. No hay que ser como Steve Cook, hora tras hora, día tras día, año tras año. O sea, desde que ha empezado hasta ahora. Porque es que, a mí, no voy a criticarlo, pero es verdad que es un poco absurdo que haya gente que tiene 18, 19, 20 años. Que yo también lo he hecho, ¿eh? Que se están fijando en Steve Cook, en Ryan Terry, y es que son gente que tienen 30 años. O sea, vamos a darle a todo un tiempo. No podemos pretender estar con 20 años como una persona que lleva entrenando 15. O como una persona que lleva incluso entrenando 20. O como una persona que ha hecho deporte durante toda su vida y lleva 30 años. Tiene 30 años. Es que es absurdo. Es absurdo pensar que vamos a llegar a ese límite. Y además, que la gente esta, son profesionales. Esto quiere decir, ganan dinero de ello, se dedican a ello, viven de ello. Todo su día gira en torno a ello. Normalmente los demás tenemos responsabilidad. Hacemos otras cosas que hacer. Tienes que estudiar, tienes que trabajar. Yo tengo suerte que me dedico a estudiar deporte. Pues puedo estar descansando más. Estoy en un ambiente deportivo todo el rato. Al final estás todo el rato orientado a eso. No quiere decir que te has gestado obsesionado en el deporte para llegar a esos puntos. Pero lo que sí que hay que ser consecuente es desde donde se parte. Y desde donde partió la gente con la que te comparas. Te puedo vender lo que quieras. Te puedo decir que si te tomas esto, entrenas así y duermes esto, vas a estar como yo. Pero es que yo, por suerte, he tenido una genética mejor que la media. Desde el punto de vista de que yo, toda la vida, he hecho deporte y he respondido bastante bien al aumento de masa muscular. Entonces, te puedo decir que te vas a poner como yo o te puedo decir que te vas a poner como ese, como ese, como ese. Es absurdo. O sea, es que si no, si partimos de puntos distintos, no se puede llegar. Y además que cada persona es un mundo. Ya lo dividimos en principios de individualización. Cada persona le vale una cosa y yo te puedo vender lo que quieras. Te puedo decir, por eso me parece absurdo que te metes en la página de Jeffsave. Rutina de 12 semanas, 200 pavos. Vamos a ver. 12 semanas. ¿Tú crees que esa rutina a ti te vale para algo? Es como una rutina que te puedo hacer yo en un momento. Pero es que no está específica para ti. O sea, no está individualizada. La gente le gusta mucho Jeffsave, vale. Pero es que hay que partir de una cosa. Jeffsave tiene una cintura pequeña, los hombros grandes. Ya genéticamente tiene eso. O sea, tiene una cadera pequeña y una clavícula larga. O sea, si no tienes clavícula larga y tienes cadera grande, ya no vas a poder ser igual. Entonces, es duro, pero es realista. Y en la vida hay que ser realista. Hay que fijarse en mejorar uno mismo antes que en compararse con los demás. Porque a todo el mundo le falla algo. Los profesionales les fallan ciertas cosas. Coño, pues a ti también te van a fallar. Evidentemente, todo el mundo quiere tener el pecho de Arnold, la espalda de Dorian Jade, las piernas de Paco Autista. Vale, pero es que te estás cogiendo lo mejor de los mejores. Y eso no se puede hacer. O sea, no hay nadie que sea perfecto. Todos los deportados, los de élite tienen un fallo. Vamos a permitirnos tener un fallo también a nosotros. Y vamos a ver qué han hecho esa gente y desde dónde han partido para saber si podemos estar a ese punto. Yo sé que esto no va a valer para nadie. La gente va a seguir fijándose en esa gente. Pero bueno, hay que tenerlo en consideración. O sea, tú te puedes quede parecer así y costan. Pero si no tienes ocho abdominales, no te vas a parecer. Si no tienes esos hombros, no te vas a parecer. A lo mejor luego tienes un brazo más grande. Pero es que no está valorando tu brazo. Siempre tendemos a valorar lo mejor de los demás, que suele ser lo peor nuestro. O sea, tú dices, este tiene mucho pecho porque tú no tienes pecho. Este tiene mucho brazo porque tú no tienes brazo. Pero lo que tienes tú bien no lo valoras. Y eso a mí me ha pasado con gente de, tiene unas piernas increíbles o tiene una espalda increíble. Y desde la espalda increíble se fijan las piernas de los demás, porque él no tiene. Y desde las piernas increíbles se fijan la espalda del otro porque él no tiene. Pero no valora lo que tiene. Vamos a valorar lo que tenemos. Y vamos a intentar ser realistas con lo que podemos conseguir. Y lo que podemos conseguir es, como ya he dicho, de una forma natural, la mitad de masa muscular de la que hemos partido. Si hemos partido 80 kilos, el 40% son 32. Si hemos partido de que pesábamos 100 kilos, llegaremos a 140. Si hemos partido de que pesábamos 50, llegaremos a 70. Pero vamos a valorar nuestro esfuerzo y vamos a valorar hasta donde lleguemos sin compararnos con los demás. Y bueno, esto ha sido todo. Sé que me he liado, pero bueno, siempre me acabo liando. Así que no pasa nada. Espero que os haya gustado. No va a haber dudas. Si tenéis alguna opinión distinta, oye, yo la respeto. La escribís, la leo y lo conversamos y todos están amigos. Pero yo creo que esta es la opinión más realista. Hay que ser realista, hay que saber de dónde partes y qué haces. Y de dónde han partido los demás y qué han hecho los demás. Para saber hasta dónde puedes llegar. A lo mejor puedes incluso estar mejor. O sea, yo me considero que estoy mejor que algunos que son profesionales. Y luego estoy peor que mucha gente que veo por la calle. Entonces, es que que sean profesionales no lo convierten en dioses. Simplemente hay algunos que tienen más audiencia y les hacen emisores famosos. Pero el problema es que la gente intenta correr mucho ahora mismo. Y es verdad que hay gente que veo que digo, es que está mejor. Yo cuando fuimos al Arnold vi gente que iba de público que estaba mejor que los que competían. Pero es que los que competían, la única diferencia es que compiten. No es que sean otra raza, simplemente han pagado, van a competir y ya está. Es igual que un youtuber. Que un youtuber esté muy bien o esté muy mal, no significa que todo lo demás tenga que ser así. Habrá gente que está viendo, no voy a decir ningún nombre, pero a un youtuber y ellos están mejor que él. Y es como, ¿por qué carajo ves? Sigue los consejos de una persona que está porque tú. Porque la gente no se valora a sí misma y no ve lo que de verdad tiene. Y eso es lo primero que hay que ver y valorar. Así que nada, bueno, no me lio más. Nos vemos en el próximo vídeo, pasadlo bien y entrenad fuerte. Un saludo.